El agente del Ministerio Público en turno escrito a esta Fiscalía General del Estado toma conocimiento del hallazgo de un cuerpo del sexo masculino sin vida, quien se encuentra hasta el momento en calidad de no identificado, presentando como causa de muerte una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de cráneo. El hallazgo se realiza el día de ayer por elementos de seguridad pública destacamentados en el municipio de Ocampo, Durango, mismos que se percatan de la existencia de un cuerpo en el paraje denominado El Ojito, perteneciente al municipio en mención. El oxiso presenta como media filiación una edad aproximada de 40 a 48 años, unos 72 metros de estatura, peso aproximado de 75 a 80 kilogramos, complexión delgada, tez blanca, cabello corto, bigote recortado y barba afeitada.